Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este jueves 21 de diciembre 2023. Esta noche a las 11 y 27 pm estará ocurriendo el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Es un fenómeno astronómico en el que nuestro sol, nuestra estrella, se detiene, pero lo hace de manera especial en el hemisferio sur. Por eso es que hay más horas de luz solar en el hemisferio norte y muy cerca del círculo polar ártico, es decir, del polo sur. Por allá ahora mismo tenemos días más largos y noches más cortas y en la zona de la Antártida comenzó un periodo de seis meses en el que el sol no se oculta. Es decir, es de día las 24 horas. Mientras tanto, en zonas del hemisferio norte está ocurriendo la noche polar, donde el sol no aparece durante seis meses. Y desde hoy también estaremos dando comienzo al invierno en el hemisferio norte. Está incluyendo la región del Caribe y República Dominicana. Así que comenzamos con el solsticio de invierno y vamos a conocer algunos detalles de este fenómeno. Solsticio es una palabra latina compuesta por dos vocablos, sol y estatum, quieto o estático. Esto se debe a que se detiene la declinación del eje de la Tierra. El sol está iluminando por menos horas el hemisferio norte y por más horas el hemisferio sur. Este movimiento da lugar a las estaciones que ya hoy también está dando inicio al invierno astronómico en toda nuestra región, incluyendo el Caribe y República Dominicana. Es un periodo de temperaturas muy frías y con tormentas invernales en países nórdicos como Estados Unidos, México, también Europa y Asia. Esta estación, el invierno, se extenderá durante 88 días y 23 horas hasta el 20 de marzo del 2024 con la llegada de la primavera. Aquí en República Dominicana, por supuesto que ocurre un invierno tropical, momento del año en el que descienden las temperaturas a nivel nacional y coincide con la temporada frontal que inició la primera semana de noviembre y se extenderá hasta finales de marzo, principios de abril del próximo año 2024. Así que hoy estamos dando inicio al invierno en el hemisferio norte y al verano en el hemisferio sur, porque ocurre todo lo contrario en el norte y en el sur. Ahora vamos con las informaciones meteorológicas en la región del Caribe. Tenemos varios factores que están incidiendo actualmente. El frente frío debilitándose en las últimas 24 horas lo ha hecho y por eso es que han disminuido las precipitaciones en intensidad y frecuencia en el territorio nacional. Para hoy se espera que siga desplazándose hacia el Atlántico. Para mañana ese fenómeno se encontrará en el Atlántico Central y sus remanentes se quedarán en nuestro país para continuar provocando algunas precipitaciones moderadas fuertes en ocasiones porque todavía hacia la región del Cibao está condensándose esa nubosidad y esa humedad aportada por este sistema frontal, el número 14. Pero vimos que desde anoche empezó a llegar esta masa de aire frío, esta masa de aire polar que ya hoy se encuentra en nuestro país. Va a permanecer durante varios días hasta la próxima semana, hasta la noche del lunes o la madrugada del próximo martes. Así que tendremos entre 5 a 6 días con la masa de aire frío incidiendo en gran parte del territorio nacional, pero también en Puerto Rico, Haití, Cuba y parte de Jamaica. Y así está coincidiendo esta masa de aire polar con el inicio del invierno 2023-2024. Hemos tenido en las últimas 24 horas oleaje llegando desde el norte de la región del Caribe. Hay un sistema de baja presión muy distante que está moviéndose al este-noreste de Estados Unidos que ha impulsado estas marejadas hasta nuestra región. Así que mucha atención porque hoy el oleaje será muy fuerte en toda la costa atlántica del territorio dominicano. En cuanto a las lluvias, podrían permanecer en las próximas 24 horas hacia el norte, noroeste, noreste y hacia la cordillera central. Para esta tarde no se descartan algunas lluvias hacia el sur, hacia el sureste y hacia el este del país también durante los próximos días. La probabilidad de algunas precipitaciones. Vamos a ver el modelo de pronóstico que está previendo en cuanto a las condiciones marinas del territorio nacional y cómo el oleaje estaría llegando a nuestra zona de pronóstico. Y así tendremos en las próximas horas estas olas muy peligrosas entre 8 a 10 pies de altura en la costa este del país, de manera especial en Punta Cana, Macao, Ubero Alto, pero también hacia Samaná, el noreste del país, en las terrenas, en las galeras. Olas entre 9 a 11 pies de altura. En la zona de Nagua, por allá, la provincia María Trinidad Sánchez, un oleaje entre 9 a 10 pies de altura. En el norte del país, en Puerto Plata, esa zona recibiendo olas muy peligrosas, entre 9 a 11 pies de altura. Y en la zona de Monte Cristi, al noroeste del país, un oleaje entre 7 a 9 pies de altura, con algunas rompientes. Hoy se estará registrando este oleaje muy peligroso, también incluyendo el norte de Puerto Rico. Pero aquí, en esta zona del este del país, del noreste y también del norte, podrían registrarse alguna penetración del mar, porque las rompientes son más altas, más significativas, entre 11 a 12 pies de altura. Esto estará ocurriendo en el transcurso del día. Así que mucha atención, los dueños de frágiles y pequeñas embarcaciones, permanecer en puerto y las zonas de playa, también precaución por este alto oleaje. Vamos a ver mañana qué presenta el modelo para la costa norte de República Dominicana. Vemos cómo empieza a disminuir el oleaje, pero aún así permanecerá muy agitado, con olas entre 7 a 9 pies de altura en el este, también en el noreste, el norte y parte del noroeste. Vamos a ver el sábado que tendremos en nuestra región el mar de fondo, disminuyendo esas olas, ahora tornándose menos peligrosas, pero todavía con el mar muy agitado. Olas entre 7 a 8 pies de altura en toda la costa atlántica. Para el domingo, vamos a experimentar una disminución del oleaje en toda la costa norte del territorio nacional y ya será para el lunes, cuando las condiciones se tornen menos peligrosas en República Dominicana. Vamos a ver a continuación cómo el sistema frontal continúa influyendo en las condiciones meteorológicas de República Dominicana, aportando periodos lluviosos. Es por eso que ahora en el transcurso de la mañana seguirán estas posibilidades de lluvias hacia el norte, hacia el noroeste y hacia el noreste del país. De manera especial hacia Puerto Plata, Santiago, Valverde, también Dajabón, Monte Cristi, con precipitaciones. También hacia allá, hacia Santiago, Rodríguez, La Vega, Monseñor Noel, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez. En la provincia Duarte, María Trinidad Sánchez, hacia Samaná, podrían desarrollarse estas precipitaciones asociadas con el sistema frontal, que lo vemos en la imagen, ya empezando a moverse hacia el Atlántico. Esas precipitaciones podrían ser entre moderadas y fuertes en ocasiones. Mientras tanto, los vientos seguirán llegando desde el norte y desde el noreste para así mantener el ambiente muy fresco en todo el territorio nacional. No se descartan algunos chubascos hacia el este del país, especialmente hacia la provincia de La Altagracia, La Romana, también en Ato Mayor y El Ceibo. Cerca del mediodía, las condiciones meteorológicas seguirán tornándose más favorables para el aporte lluvioso, de manera especial hacia el norte, hacia el noreste y hacia la cordillera central. Permanecen las posibilidades de lluvias hacia el noroeste, hacia el este y también hacia el sureste. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, vamos a experimentar un incremento de la nubosidad y también de los aguaceros, de manera especial hacia la región del Ceibao. Mucha atención en el norte. Santiago, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, Provincia Duarte, Sánchez Ramírez. También hacia la provincia María Trinidad Sánchez, hacia Puerto Plata. Por ahí podrían desarrollarse fuertes aguaceros por los efectos del sistema frontal que empieza a moverse hacia el Atlántico, pero dejando sus remanentes y seguirá llegando más nubosidad y más humedad desde el norte. Mientras tanto, hacia el sur, sureste y hacia el este del país, tendremos la continuación de estas precipitaciones moderadas. Algunos chubascos hacia el suroeste. Al final de la tarde, tendremos en pronóstico, en todo el territorio dominicano, la posibilidad de estas precipitaciones concentrándose igualmente hacia el noreste, hacia el norte, parte de la cordillera central y también hacia el sureste y hacia el este del país, con estas lluvias que podrían tornarse en ocasiones significativas. Vemos hacia el sur y hacia el suroeste, la ocurrencia de lluvias moderadas, igualmente hacia la zona fronteriza. Y para la noche, el panorama estará presentando en el territorio dominicano la concentración de los aguaceros, de manera especial hacia la región del Cibao. Y esos vientos llegando desde el noreste, empujando esa masa de aire polar que estará refrescando así el ambiente en todo el país. Hacia el sureste, hacia el este y hacia el suroeste, podrían permanecer estas precipitaciones moderadas. Vamos a ver el pronóstico extendido que presenta para mañana viernes en el panorama meteorológico. Una disminución de la intensidad y frecuencia de las precipitaciones permanecerán los remanentes del sistema frontal en nuestra región. Una débil vaguada cerca de nuestra zona de pronóstico. Así que permanecen las lluvias dispersas hacia el noreste, hacia el norte, la cordillera central, también hacia el sur, suroeste y noroeste. Algunos chubascos hacia el sureste y hacia el este del país. El sábado vamos a tener en nuestro país la continuación de esta misma nubosidad llegando desde el Atlántico para aportar algunas precipitaciones moderadas en nuestra región. Así que veremos algunos chubascos hacia el este y sureste del territorio dominicano y aguaceros más frecuentes hacia el norte, hacia la cordillera central y hacia el noroeste. No se descartan algunas lluvias hacia el sur. Vamos a ver el domingo que está anticipando el panorama meteorológico. Seguiremos bajo los mismos efectos de la nubosidad que ha dejado el frente frío y los efectos de una débil vaguada en nuestra región. Es por eso que hacia la región del Cibao podrían desarrollarse algunas lluvias al final de la tarde y durante la noche. Mientras tanto, no se descartan algunos chubascos hacia el sureste, incluyendo la capital dominicana, ese mismo día de la noche buena. Vamos a ver el lunes que está previendo nuestra región en las condiciones meteorológicas. Una nueva vaguada estaría ya acercándose a nuestra región, más humedad llegando desde el Atlántico y es por eso que veremos un incremento de las lluvias en la tarde, también en la noche, hacia la región norte, noreste, hacia el sur y hacia la zona fronteriza con algunos chubascos hacia el este del territorio nacional. Y para el martes de la próxima semana tendremos en pronóstico en el territorio dominicano un incremento de la misma nubosidad y del aporte lluvioso. Esto por la cercanía de la vaguada y de los vientos húmedos que esta vez estarán llegando desde el noreste. Hasta ese día, en la madrugada, tendremos la influencia de la masa de aire polar refrescando el ambiente en sentido general en todo el territorio nacional y al final de la tarde, durante la noche, con estas precipitaciones incidiendo entre moderadas y fuertes en ocasiones. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol, con su salida a las 7 y 7 de la mañana, se ocultará esta tarde a las 6 y 9 pm. Tendremos 11 horas con 2 minutos de luz solar. La luna, con su salida a las 1 y 59 de esta tarde, se ocultará mañana a las 2 y 54 de la madrugada. Está en fase creciente con 72% de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy, 20 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 29 grados, con una sensación térmica de 32 grados Celsius. El contenido de humedad de 88%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza, nos une como nación. Y llena de gente buena, que vive con emoción. A ritmo porque se sueña, a ritmo porque lo logra. A ritmo porque tú ríes, a ritmo porque crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión. Verás como estando unidos, el futuro será mejor. A ritmo porque se muere, a ritmo porque vivimos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. 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 Gracias.